El artista, el artista. Tras su audiencia general, el Papa Francisco bendijo esta escultura. Se titula Refugio y representa una paloma colocando una manta sobre una persona sin hogar. La escultura de bronce, de tamaño natural, es un regalo para la familia vicentina, formada por congregaciones religiosas y asociaciones de laicos inspiradas en San Vicente de Paul. El superior general de la congregación vicenciana de la misión cuenta lo que le dijo el Papa después de la bendición. Qué bonita escultura, qué bonita escultura. Hay que seguir, seguir trabajando, sirviendo. Y eso, por supuesto, es un aliciente más para nosotros, para seguir, para seguir intentando hacer lo mejor posible en el servicio a los pobres, a los sin techo. Se colocarán copias de la escultura en ciudades de todo el mundo con un código QR que permitirá a la gente conocer y donar al trabajo de los vicentinos para combatir la falta de hogar a través de Femben Homeless Alliance. Toda la publicidad o las donaciones que puedan surgir de esta estatua se destinarán a la Femben Homeless Alliance en todo el mundo. Tenemos un plan para proporcionar alojamiento en 160 países de todo el mundo a 10.000 personas en un periodo de cinco años. El creador de la escultura, Timothy Schmaltz, dice que su obra no fue creada simplemente para ser apreciada como una obra de arte, sino también como una llamada a la acción. El contraste entre esta persona sin hogar y este pájaro y el pajarito que ayuda a esta persona sin hogar es algo que creo que tocará al corazón de la gente. Tendrán un momento que tal vez les haga hacer una pausa en su día para pensar realmente en la situación de los sin techo y en su responsabilidad. La estatua se inauguró en la Plaza de San Pedro pocos días antes de que la Iglesia celebre la Jornada Mundial de los Pobres, cuyo tema para 2022 es Por vosotros, Cristo se hizo pobre.